La Ceremia de Salud a través de la unidad de eventos masivos se encarga de de alguna manera fiscalizar y controlar las condiciones idóneas de seguridad y de higiene tanto para los trabajadores de este evento como para el público asistente. Este festival se instaló en Chile por primera vez saliendo de Chicago hace tres años ha sido un evento que convoca a mucha gente, se esperan cerca de 40.000 personas para nuestros músicos también es tremendamente relevante de las 60 bandas, 20 son chilenas y se produce también un intercambio de bandas que van también a la instancia de Lollapalooza en Chicago lo cual evidentemente nos abre las puestas de mercado enormes y estar en contacto con una industria que realmente es notable y que tiene aquí representantes del orden de Fair Jam o Prince of the Stone o sea solo alguno.